¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando su día esté muy bien. Continuamos con las guías que se hacen al 100% con Shadow of the Tomb Raider. Ya continuamos con la guía número 15, que por fin hemos llegado a la ciudad oculta. ¿De qué pretende la guía 15? Ya, primero que nada, estas guías van a ser bastante largas. ¿Sí? Mira, vamos a ver lo que contiene la región. Mira, se divide en lo que es una parte, también la segunda región, tercera región, que es esta, esta parte, cuarta región, que es esta, quinta región también, e incluso vamos a incluir las tumbas, ya, por eso se va a dividir en parte las guías, ya. Vamos a incluir las tumbas también, ¿sí? No, no sé cómo te llamas. Disculpa. Por ser la líder de los rebeldes, debo tener cuidado. Soy la reina legítima, Unuratu. Y ya está, mira, empezamos a recoger todo tipo de recursos, objetos, los primeros minutos ya, primeros 15 minutos, 20 minutos, vamos a hacer recolección de objetos, y también vamos a hacer la misión secundaria, una de las tres. Y vamos a incluir una tumba, ¿sí? Correcto. Que va a ser una tumba opcional, más bien dicho, todas las tumbas son opcionales, si sean las haces o si no, no. Es muy simple. En esta ocasión vamos a incluir la tumba opcional, el templo del sol, ¿correcto? Y ya está. Nuestro primer objetivo, ya sabemos perfectamente que la interacción con las personas, conversación, siempre nos revela cosas. ¿Por ejemplo, nos puede revelar algún objeto o ubicación? Yo puedo verlo, aunque los demás no puedan. De esto trata la primera misión secundaria. Vamos a ver en qué consiste. ¿Estás bien? No. Pisco el difunto tomó mis dados. Y nadie me cree. Pero lo hizo. ¿Un muerto tomó tus dados? ¿Estás seguro de que no los perdiste? Ah, usted es tan mala como los demás. Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención. Y si veo a Pisco el difunto, le pediré que te devuelva los dados. ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos parecen hablarme. Y ya tras haber hablado con ese niño, sí que es ahí donde empieza la misión secundaria. Por las tormentas. También vamos a acudir a lo que es el comerciante. Sí, que se encuentra por acá. Y vamos a comprar los siguientes objetos de escalada. Por ejemplo, el bloqueador de escalada mejora para el cuchillo también. Una aljaba del cazador, que es un complemento adicional que aumenta la cantidad de flechas. Y como ves, vamos rumbo a una de las misiones secundarias. Empezamos a recoger objetos cercanos. También por acá. Las duraciones de guías en promedio de la ciudad oculta pueden durar alrededor de 35 o 40 minutos cada una. Este viene siendo la primera parte. Correcto. Sí, esas mochilas de explorador que encontramos siempre nos revelan dos a tres cosas o ubicaciones también. ¿Están bien? ¿Está bien? Por ahí no podemos pasar todavía, sí porque es una zona bloqueada. Revisamos bien los sectores, etc. Ahora simplemente salimos de acá y vamos rumbo a la misión secundaria. Está bastante cerca. Ese punto verde nos muestra la ubicación. Correcto, está más arriba. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay más allá de los enemigos que simplemente colgarse de ahí y dejarse caer. Son tres en total. Ya está. Por unos centímetros. Correcto. Son tres en total. Los expulsados conocen las mentes de los dioses. ¡Hazme una señal! Con esta persona tenemos que hablar para completar la misión secundaria. Disculpe. ¿Puede verme? ¡Por fin alguien puede ver a Pisco! ¿También está muerta, Ishik? Debes de ser Pisco el difunto. Soy Pisco, sirviente de los dioses. Soy Lara. ¿Lara? Bonito nombre, Lara. ¿No estás muerta? Tú tampoco. Oh, claro que sí. Debía sacrificarme en mi infancia. Así que me llevaron a la montaña y el ritual se completó, pero... Pero sobreviviste. Solo mi cuerpo. Estoy muerto para mis familiares y amigos. Vivo con las ofrendas que dejan para mí. Conozco a un chico que dice que Pisco le robó los dados. ¿Taki? Es hijo de un noble muy arrogante. Insistió en que jugáramos un juego y perdió. No tengo demasiado, pero gané esos dados sin hacer trampa. Si quiere, jugamos y el ganador se los queda. ¿Se anima? ¿Cuál es el juego? Hablé con cinco personas expulsadas. Escuche su sabiduría y dígame por qué perdió Taki. Entonces le daré los dados. Yo puedo hacer eso. Y ya está. Para completar la misión secundaria, nuestro siguiente paso es hablar con cinco personas que están por este sector. Están ubicadas ahí. Están bien cercanas, de hecho. Primera persona. El gran condo bendijo nuestro. Hola. Hola, Ishik. Qué raro ver a una forastera por acá. Pisco me envió a hablar contigo. Ah, Pisco. Me simpatiza. ¿Has visto a más forasteros? Solo uno. Era atractivo, amable y gentil. Nos enamoramos. Pero es un amor prohibido. Ilegal según la secta de Kukulcán. Ay, qué horrible. Lo siento. Me abandonaron en el acantilado para que muriera ahí. Al tercer día, me entregué a la muerte. Fue cuando me encontró. El forastero me liberó y sanó mis heridas. ¿Quién era? No sé cómo se llama. Han pasado muchos años, pero espero volverlo a ver. Sí. A menudo visito los acantilados por donde están los nidos de cóndor y junto plumas. Así puedo recordarlo. Es una historia interesante. Gracias por confiar en mí. Gracias por escucharme, Ishik. Y ya estaría. Sí. La conversación con esa persona nos acaba de revelar una ubicación en el mapa. Vamos a ver. Correcto. Sí. Un sector donde hay plumas de cóndor, de hecho. Vamos a ver de inmediato la ubicación de la siguiente persona. Vamos a ver de inmediato la ubicación de la siguiente persona. Hola. ¿Eres una de las expulsadas? Sí, Ishik. Soy Chaska. Soy Lara. Me envió Pisco. ¿Pisco, el difunto? ¿Te envió aquí? ¿Perdiste un juego de patoli? No. Un niño, Taki, perdió sus dados. Estoy tratando de recuperárselos. Pisco quiere que hable con todos los que fueron expulsados para poderme regresar los dados. Me sorprende que no intentara echarlos a la suerte. Lo es. Ah. Bueno. Solo puedo decirle que me expulsaron, igual que a Pisco. Perdí mi trabajo. Y estatus. Pero no fue por ningún accidente. Fue por algo que hice. Y que volvería a hacer. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene hijos? No. Yo tampoco. No. No recibí la bendición de Ishchel. Pero mi señora tuvo tres hijos, y yo fui la partera. Para los tres. Los amaba como si fueran míos. Pero luego perdí mi estatus. ¿Qué hiciste? Robé algo, Lara. ¿Qué robaste? Un collar de Jade. ¿Por qué? Kayara, la menor, vio el collar cuando estábamos visitando a un amigo. Lo tomó. La iban a atrapar. Sería expulsada y solo era una niña. Dije que había sido yo quien lo tomó. Mi señora me arrebató el collar, lo arrojó al suelo y se quebró. Me expulsaron por eso. Lo siento tanto. No se sienta mal por mí. Lo volvería a hacer. Kayara aprendió la lección y tiene una buena vida. Y yo, ahora le sirvo a Ishchel con mis tejidos, como me enseñó mi madre. Y mi Kayara viene a visitarme de vez en cuando. Gracias por contármelo, Chaska. Kayara tuvo suerte de tenerte ahí. Que esté bien Ishchel. Y ya está. Sí, correcto. Vemos bien los recursos que tengamos acá. De hecho, nuevamente nos actualizó el mapa. Un urato se dirigió al trono. Vamos a ver bien. Correcto. Nos reveló Jade, que es un mineral sin un recurso que se encuentra en varios sectores. Así como el oro, el mineral de Jade. También es muy buen recurso para comprar armas. De hecho. Y ya está. No te espero. Como lo hagas. No te espero. No te espero. Vamos con la siguiente persona. ¿Qué pasó? Debería decir que jamás he visto forasteros. Si nadie cree la verdad, nunca pasó. ¿Qué, forasteros? Se visten de negro y tienen armas extrañas. Esconden oro. Le dije al culto acerca del oro y de los forasteros. Me expulsaron por mentir. ¿Mentir? El oro era para ellos. Algún día saldrá a la luz la hipocresía del culto. ¿Y ahora a qué te dedicas? Lo perdí todo, Ishik. Mi estatus, mi poder, mi reputación. Pero todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado. ¿Y encontraste uno? Sí. Sirvo al futuro protegiendo el pasado. La línea de la reina Unuratu son los legítimos gobernantes de Paititi, no el culto de Kukulcán. Todo lo que veo, escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión. Una causa justa. Envío personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando. Siempre lo dejan en el mismo lugar. Parece que estás cambiando la vida de muchas personas. Gracias por contármelo. Me gustó mucho hablar contigo. A mí también. Y ya está. Sí, correcto. Vamos a ver si nos reveló más en el mapa. Estamos recogiendo todo lo cercano a donde. Ejemplo, morales, etc. Vamos a ver dónde está la siguiente persona. Está por allá. Está por allá. No, no. Vamos a ver sin meatballs. No, no. La gente lo viven. No, no. belt la aloj. No, no. Lo, no. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Entonces eso es bu Höre, vamos a ver si mejor No, no. Vamos a ver siimo día antes de directions. Vamos a ver si Simply, storma en un de oro, de incremento más. ¡Suscríbete! Correcto, ya encontramos a la siguiente persona, de hecho. Ahora lo soy. Antes era granjero, pero esa vida no era para mí. Me sentí atrapado, ahogado en las obligaciones y las expectativas de mi familia. Finalmente me rehusé y seguí mi propio camino. ¿Y todo eso por un capibara blanco? No, Ishik. Una manada entera. Una noche asaltaron mi campo. Pisotearon todo. No hice nada para detenerlos. Solo los miré. Me dieron una idea. Una manada de capibaras, todos blancos. ¿Y si pudiera cazarlos? ¿Y si finalmente pudiera dejar de trabajar en el campo? ¿Y lo hiciste? La mejor decisión de mi vida. Mi padre me desheredó, le dio la granja a mi hermana, pero no me molestó. Ahora soy cazador. Me llaman Paimo el Blanco. Gracias por la interesante historia, Paimo. Gracias, Ishik. Y ya está. Solamente falta una persona. De hecho, nos reveló nuevamente una ubicación en el mapa. Vamos a ver. Correcto. Venga a ver lo que tengo para comerciar. ¿Hola? Hola. Usted es Lara, ¿no es así? Ah, Pisco la envió. Así es. Soy Moreca. Esta es la segunda vez que escucho de usted hoy, Lara. Los sectarios la han estado mencionando. Fue usted quien dio inicio a la purificación. Quien encontró la llave de Chakchel. Yo soy... Ah, no se sientan mal. Era algo inevitable. Es necesario decidir. ¿Continuamos o comenzamos de nuevo? No es una decisión fácil. ¿Escuchaste, Rimac? Decidir el destino del mundo no es nada fácil. Ella me simpatiza. Tiene razón, Lara. No lo es. Y si la secta de Kukulcán así lo decide, nos esclavizarán a todos y dirán que es protección. ¿O no, Rimac? Hm, él casi no habla. La secta actúa por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al exterior. Al cambio. Pero las mismas amenazas que hay afuera están entre nosotros. El enemigo es el miedo, no el cambio que es lo único constante. Yo otra vez divagando, Rimac. De seguro la dama quiere comprar algo que le ayude en su búsqueda. Y esta persona, sí, nos favorece bastante porque es un comerciante, de hecho. Tenemos la opción de comprar y vender recursos, de hecho. Lo que hacemos nosotros es vender prácticamente todo para tener más piezas de oro y comprar armas, por ejemplo. Nuevas herramientas, etc. Nos vendemos todo porque hay una cantidad de recursos enormes, ¿verdad? ¿Tú puedes volver a recoger recursos incluso? ¿Por qué hay bajo el agua? Disfrutelo. En todos lados, prácticamente. Gracias. Disfrútelo. Y ahí está. Después vamos a la opción de comprar. Y ahí tenemos un arma, ¿sí? Disponible. También tenemos mira láser para el fusil que se aplica a todos los fusiles. De hecho, vamos a comprar lo siguiente. Bien. La ganzúa, que es una ganzúa improvisada que permite abrir los candados de los cofers del tesoro del conquistador. Muy bueno, de hecho. También el bloqueador de escalada, que es una herramienta bastante útil. Dispositivo militar moderno de alpinismo para desplazarse por cuerdas a hacer rappel y para destruir barreras pesadas. Correcto. Bloqueador de escalada. Y mira láser para el fusil que aumenta el zoom y precisión. Correcto. Y ya está. Esa arma automática la vamos a dejar para después. Para hacer todo este proceso de la misión secundaria obviamente es obligado a conversar con las personas, de hecho. ¿Visco? Ya pudo hablar con ellos, ¿no es así? Así es. Pero sigue sin entender. Todos tenían esperanza. Tendrá que esforzarse mucho más si quiere ganar el juego, Lara. No solo es esperanza. Todos los que han sido expulsados han prosperado en sus nuevas vidas a pesar de las circunstancias. Hasta tú, Pisco. Sí, soy el mejor jugador de patoli que ha tenido Paititi. Nada mal para un difunto. Para nada mal. Y una vez más, ¿qué aprendió? Aprendí que el sacrificio puede mejorarnos la vida. Que no tenemos que limitarnos al legado familiar. Podemos encontrar nuestro propio camino. El amor es más fuerte que la muerte y necesitamos creer en algo más grande que nosotros. Pero al final, no podemos controlarlo todo. Lo que nos define es nuestra actitud hacia la vida. Bien dicho, Lara. ¿Segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados porque no tuvo suerte. Pero no es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ya lo entiendo. ¿Qué impresión le dio Moreka a la marginada? Me estaba esperando. Me pareció que sabía mucho de mí. Ah, ella sabe mucho de todo, Ishik. En su tienda tiene artículos maravillosos, artefactos que solo los dioses conocen. Eso vi. Tuvo suerte de encontrarla. Suele ausentarse de Paititi para ir en busca de inventario. Me pareció bastante optimista. Claro que lo es. En Paititi tenemos un dicho. Uno crea su destino. No elegimos las circunstancias, solo nuestras acciones. Algo que debe aprender mi amigo Taki. Bien jugado. Gracias, Pisco. Le entregaré los dados a Taki. Y ya estaría. Solamente el único, el último paso, de hecho, a hacer y salar con el niño. de la misión secundaria. Y este es el cofre del tesoro que viste en Kuoyaku también. También está en la jungla peruana. Y acá también. En general hay uno o dos cofres del tesoro en cada región. Y utilizamos la ganzúa para esto. Solo hay que observar. Mira. y aquí favorece bastante, de hecho. tranquilos, que la tumba ya la vamos a hacer. Sí, está más adelante la tumba. en la tumba. No, no. No, no... no. No, No, No. No, no, no. Y este es el sector donde encontramos a dos comerciantes, de hecho, que contienen más recursos, obviamente. Y vamos a mejorar de inmediato el cuchillo, un cuchillo reforzado. ¿Qué hace aquí? ¿De dónde sacó esa túnica? Me la dieron. De hecho, fue un urato. ¿Usted es la invitada de la reina? No quise ofenderla. Discúlpeme, por favor. No hay problema. No te preocupes. ¿En qué puedo ayudar? Y ya estaría. Nos da lo que es un morral, que es una bolsa compacta de piel que aumenta capacidad para almacenar recursos. ¿Correcto? Y mejora del cuchillo. Vamos a mejorarlo de inmediato, porque nos va a servir bastante. Y hasta ahí nomás estamos. Muy bien. Regrese pronto. Y otro comerciante más acá. Vamos a ver qué nos entrega. ¿Quieres comerciar? Por favor. Apenas he conseguido para dar el tributo. ¿Tributo a quién? El culto de Kukulkan, claro. Exigen la mitad de todos los beneficios del día de mercado. Si piensan que les doy poco... Sí, entiendo. Gracias, Ishik. Y comprar algo... Vamos al alcance. Aljaba de cazador, correcto. Sí, ya está. Fuerte. Aljaba de piel de tamaño mediano, que aumenta la capacidad de carga de todos los tipos de flecha. Correcto. Esta es bastante buena. Y hasta ahí sería. Hizo una excelente elección, amiga mía. Que los dioses le sobrían... Ahora vamos a donde el niño de la misión secundaria para terminarla por completo. Encontré tus dados, Taki. Oh, gracias. ¿No me dijiste que Pisco te robó los dados? Todos saben que Pisco roba. Según él, quisiste jugar un juego y perdiste. No me quiere dejar jugar más. Una ronda más y yo hubiera ganado. Pisco quería que supieras. No es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora que recuperé mis dados, puedo practicar más. Gracias de nuevo, Ishik. Y ya estaría. Misión completada, correcto. Una de las misiones secundarias. Así que sirve bastante, de hecho. Ahora vamos directamente a la tumba. Así que es opcional. Pero de todas maneras en la guía se hace. Ya que es una guía al 100. Nuevo campamento descubierto, de hecho. Ya que no? No. ¡Vamos! Estamos yendo directamente hacia la tumba recogiendo todo lo que esté a nuestro alcance ¿También? La tumba se encuentra en el sector de arriba, este es mineral de jade Siempre todo recurso favorable al de también, no desperdiciarlo No, 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 no! ¡Anda la tumba! ¡A la tumba! ¡Vamos! ¡A la tumba! ¡A la tumba! ¡A la tumba de miel! revisamos dentro también un saludo Encontramos un mapa de archivista que siempre revela cosas, puede ser un máximo de 4 a 5 objetos. Acá está el próximo desafío, que solamente son dos simples teclas, y colgarse de ahí, que hacemos 2 de 3. ¿Ves? Ahí, por unos centímetros, ya tenemos 2 de 3. Hasta el momento vamos bien, y la tumba la empezamos a hacer desde ahora. Y ya estamos muchachos, empezamos el camino rumbo a la tumba opcional, que es por acá. Esta es una parte donde puedes escalar también, así que están bien escondidas, pero fáciles a la vez. Revisamos por este sector bien, para que no se nos quede nada. Gracias. 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 Tumba de desafío opcional cercana, la entrada es por acá, más allá, primero damos un salto. Recogemos un poco de recursos que estén bajo el agua. Recogemos un poco de recursos que estén bajo el agua. Un nuevo acampamiento encontrado de hecho, también podemos hacer la parada acá también. Que no se quede nada, o si no, vamos a tener que hacer el regreso. También lo que encontremos en las tumbas se va a sumar al total de objetos encontrados. No, de hecho. También empezamos a marcar los puntos específicos donde está cada objeto. Por ejemplo... Área totalmente desconocida. Sí, porque obviamente es la tumba. Lo difícil más o menos va a ser, yo diría, la escalada. Sujetarte bien, obviamente. Calcular bien los saltos. Cuidado, que la caída es muy peligrosa por ahí. ¿Si? ¿Si? Sí. Debe ser el templo que vi desde la orilla del río. Debe ser el templo que vi desde la orilla del río. Debe ser el templo. Debe ser el templo que vi desde la orilla del río. Debe ser el templo que vi desde la orilla del río. Debe ser el templo que vi desde el río. Por ejemplo, tanto a la izquierda como a la derecha también. Bien revisado. Ya está. La entrada de la tumba es por acá. Y ya está. Empezamos con la tumba. Ya. Esto se interactúa menos con estas luces que están acá también. Para girar esta especie de iluminaria que está acá. Cuidado con caerse también al agua. Porque es una especie de riachuelo que... Si caigo al agua no duraré mucho. Quisimato ha dicho. Cuatro espejos. Cada uno con una marca distinta. Están numerados. Debo dirigir un rayo a este cristal con el espejo 2. Están numerados. Hay que apuntar bien solamente. No se gire eso. Y ahí estaría. Cuidado con caerse también. Porque si no, no la contamos. Este es el espejo 1. Ahora puedo llegar al 3. Este espejo lo giramos para acá. Y hacemos que gire esto. El minuto exacto donde empezamos la tumba quedará en la descripción del video también. Ahora puedo llegar al 3. Espejo 3. Solo tengo que alinear el rayo del espejo 1 para llegar al 2. Lo veo. Estaba quedando. Nelda está. No. 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 Solo tengo que ir. Ahora puedo llegar a un tooly. Cuando uno se ha entrado en la descripción de una extraña. ahí por acá arriba es la salida también y que no se quede nada el pilar que está entre los espejos 1 y 2 tiene dos cristales el pilar que está entre los espejos 1 y 2 tiene dos cristales y ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora eso lo dejamos ahí porque ese pilar contiene lo que son dos cristales ahí brillando, no uno solo sino que contiene dos uno más arriba y uno más abajo este espejo también lo alineamos justo ahí al fondo apuntarlo bien ahí se dio vuelta ya está todo esto conforma una alineación también y ahora podemos avanzar afortunadamente ya ¡Gracias! Ya está, están estos dos alineados Este debe ser el espejo 4 Ahora podré llegar al altar mediante el pabellón Ya estamos casi, eh Antes de abrir lo que es la tumba y ver qué es lo que nos entrega La premio o habilidad recogemos todo lo que está acá Y ahora sí Ahora a buscar cómo salir Ahora a buscar cómo salir Aumenta la cantidad de recursos de fabricación naturales Recolectados de cada fuente, correcto Tumba completada, templo del sol Eso va a estar dicho en el título, así como descripción también Así va a estar dicho Y en el minuto exacto al empezar la tumba y el término Bueno, porque como las guías son largas Sí, en especial son muy largas las de la ciudad oculta Las salidas por acá ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! Cuidado con la caída también, es un lugar muy estrecho Vamos a dar un poco de impulso y recién saltar Ok, no se nos queda nada Revisamos el mapa, correcto La vía la dejaremos exactamente hasta más abajo Y como he dicho también, en uno de los desafíos Que son las zambullidas, que son dos simple teclas Y sumergirse Que son cuatro en total me parece Esta viene siendo la segunda Dos de cuatro La guía quince la dejaremos hasta este campamento Porque después podemos hacer el viaje rápido, fácilmente Esperando también te haya gustado, como siempre Nos vemos en la guía número dieciséis Que será dentro de un día aproximado Nos vemos, que estés bien Hasta la próxima